Vamos a continuar Aprovechando que es temprano Vamos a caminar por todo alrededor adentro Y seguir Hasta que salgamos por el otro lado De aquel lado Y los playa otra vez Este va por Bolívar Los cuatro Abah Suscríbete y 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 no se imaginan que pero huele a mar y en serio miren alguien no se dio cuenta tal vez se la quería llevar y no se dio cuenta que pues no podía pedalear mucho y pedalea mejor y lo mejor se queda ahí ni modo y en todo este tramo de playa y calle muchísimos se ve que muchísimos negocios también tronaron por por lo de la pandemia un éxito contagioso y pues bueno esperemos que pronto se pueda recuperar toda esta economía aquí porque es triste ver que todas muchas cosas estén cerradas y y y y y y y y